Bienvenidos al nuevo programa de Migrant Fresh, El Mirim, creado con el fin de fortalecer los proyectos musicales de nuestros espectadores. En breves instantes iniciaremos con nuestro director Miguel Segura y nuestra invitada Paola Cortés. Hola, hola a todos. Mi nombre es Miguel Segura. Es un gran gusto para mí poder dar inicio a esta temporada de Migrant Fresh 2021 con un nuevo programa, El Mirim. Un programa con el cual, por medio de una charla con algunos personajes incluyentes en diversos sectores de la industria musical, conoceremos algunos secretos y recomendaciones que ayudarán a fortalecer los proyectos musicales de ustedes los que nos están viendo en este momento. El día de hoy contamos con una gran invitada, una gran amiga y alguien que desde cuatro cuartos ha apoyado la formación del talento de varios proyectos musicales. Cuatro cuartos es una de las salas de ensayo más reconocidas de Bogotá y cuentan con una amplia experiencia en el montaje de sonido para eventos y demás. Ya han sido 21 años trabajando y ha sido la casa de muchos músicos en Bogotá. Ha recibido con los brazos abiertos a muchísimos músicos de diversos géneros y distintos lugares del mundo. Más que una empresa, podemos referirnos a ellos como una familia, donde nuestra invitada es uno de sus miembros más queridos. Con ustedes, Paola Cortés. Paola Cortés, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación y por esa introducción tan chévere. Pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Paola Cortés, yo soy cofundadora de Cuatro Cuartos. Nosotros llevamos 21 años, somos una sala de ensayos, somos productores de eventos y tenemos alquiler de sonido y backline ya desde bastantes años, como decías tú. Y bueno, como dice Miguel, somos una familia, una familia grande de colaboradores, de bandas, de amigos, de mucha gente que a lo largo de estos 21 años pues ha tenido que ver con nosotros en muchos aspectos, ¿no? No solamente que ensayan acá, sino amigos que nos han apoyado siempre, he sido manager de bandas, he trabajado con bandas desde hace muchos años, hemos hecho conciertos y bueno, ahí estamos apoyando lo que más podemos con mucho amor y desde el corazón a los músicos y a las bandas locales y nacionales. Muchas gracias, Paola Cortés. Bienvenida al meeting. Podríamos iniciar con una presentación tuya, quién eres, cuál es tu rol en este momento en Cuatro Cuartos. ¿Quién soy? Bueno, pues mucha gente a veces me pregunta que si yo tengo banda, que si salgo de música, no, Miguel, yo soy psicóloga, soy psicóloga empresarial y soy magíster en psicología clínica y de familia. Esa es mi profesión y pues actualmente aún me dedico a eso, hago consulta privada, pero pues desde hace 21 años iniciamos este sueño y este lindo proyecto junto con Javier Vergara, con Diego Vergara y con Juanca del Río y otros colaboradores. Digamos que en este momento ya estamos Javi, Juanca y yo y pues está Juanelo que nos hace colaboración desde hace tiempo también, Riaños y bueno, todas las personas que han trabajado con nosotros. Entonces este es un sueño llamado Cuatro Cuartos. Yo soy pues la directora de Cuatro Cuartos Salas de Ensayo, soy la directora, pues la jefe, la administradora, bueno, como se le llame, pero de la empresa como tal soy cofundadora y bueno, llevo 21 años aquí en Cuatro Cuartos. Listo, Padito, pues efectivamente, como lo hemos dicho, Cuatro Cuartos es una de las salas de mayor reconocimiento entre Bogotá. En la comunidad musical muchas veces nos hemos sentido partícipes y lo que tú dices, miembros de la familia Cuatro Cuartos. ¿A qué crees tú que se deba precisamente ese reconocimiento que tiene la sala? Pues Miguel, yo creo que, como lo dijiste al principio, nosotros siempre hemos tratado de que las bandas que llegan a nuestra casa se sientan miembros de nuestra familia. O sea, nosotros tratábamos de tener en cuenta, digamos, desde hace muchos años cuando hacíamos nuestros conciertos, siempre tratábamos de tener, de contar pues con las bandas que tenían una participación en nuestras salas de ensayo que nos apoyaban. Entonces fue como una familia que se empezó a formar muy pequeñita y empezó a crecer y a crecer y a crecer porque eran proyectos en común, eran objetivos en común, eran intereses en común y también se van creando lazos de amistad, de compañerismo, de lealtad, de, digamos, un ejemplo muy grande, Miguel, es lo que pasó ahorita en la pandemia hace un año, que nosotros tuvimos que cerrar por cuatro meses y medio y pues nos quedamos sin trabajo y dijimos, bueno, vamos a sacar unas camisetas para ayudarnos a pagar algunas cosas, para poder resistir y pues Miguel, la acogida que tuvo la Merch de Cuatro Cuartos hace un año fue una cosa, o sea, una cosa muy emotiva porque realmente me atrevo a decir que todas las personas que han pisado alguna vez la casa nos compraron una camiseta o un buzo, nos compran un gorrito, una maleta y lo más bonito es lo que te dicen cuando compran, o sea, dicen cosas como Cuatro Cuartos es parte de mi vida, Cuatro Cuartos es parte de mi adolescencia, Cuatro Cuartos fue parte de mi juventud o Cuatro Cuartos, yo crecí con Cuatro Cuartos, yo logré muchas cosas con Cuatro Cuartos, Cuatro Cuartos me acompañó en mis mejores momentos y en mis momentos más difíciles y había gente que me decía, por favor, en serio, Miguel, me escribían, por favor, no dejen acabar Cuatro Cuartos, por favor, ¿qué hay que hacer? No desistan, no se acaben, por favor, Cuatro Cuartos no se puede acabar entonces, claro, son cosas que pues uno a veces con la situación se desmotiva, pero estas cosas si uno dice es el cariño y el apoyo que le tienen las personas a Cuatro Cuartos es también porque han sentido un cariño y un apoyo por parte de nosotros, yo creo que nada, yo creo que nada en la vida es gratis y es recíproco si uno no hace algo entonces yo creo que, creo que hemos hecho las cosas bien, claro, hemos fallado en cosas, hemos tenido que aprender muchas veces de errores, de, es decir, nadie sabe cómo tener empresa, cómo ser independiente en Colombia trabajar con la música en Colombia, con las bandas independientes, es algo que hasta ahora todos estamos aprendiendo entonces, claro, uno se equivoca, uno aprende, pero más allá de eso creo que ha habido una relación de, 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 de cosas mutuas y eso ha hecho que Cuatro Cuartos sea reconocido a nivel local, a nivel nacional a nosotros, cuando yo empecé con la emisora, nos escuchaban en Alemania, en Chile, en México ah, Cuatro Cuartos, claro, cuando vayamos tenemos que ir a Cuatro Cuartos, entonces es, es algo muy, muy chévere y muy significativo y creo que es por eso, porque hemos tratado de hacer siempre las cosas lo mejor posible tanto para nosotros como para la gente que nos rodea y nos apoya Sí, yo creo que me adhiero, efectivamente, a eso que tú nos comentas, a esta opinión que te describieron bastantes personas, porque efectivamente en Migrantes lo sabemos, lo sabemos de primera mano yo sé yo que he estado en la dirección del proyecto tú eres de esas personas que nos apoyó desde el inicio cuando muy poca gente nos conocía, cuando muy pocos nos abrían espacios tú siempre estuviste ahí, siempre nos brindaste la oportunidad para hacer algunos eventos algunos lanzamientos, algunas cosas, siempre estuviste ahí muy pendiente y yo creo que efectivamente lo que dices la gente que ha podido compartir con el crew de Cuatro Cuartos con la familia de Cuatro Cuartos, lo ha sentido así, lo ha hecho parte de su vida entonces sí, yo creo que es una opinión que tenemos en común casi todos, por no decir todos, los que hemos estado en alguna de las salas en algunos de los espacios de ustedes Ahí tú, por los pasillos y las salas de Cuatro Cuartos han pasado infinidad de músicos a lo largo de sus 21 años lo que te ha permitido interactuar con diversas propuestas con respecto a lo técnico ¿qué recomendaciones nos podrías brindar para los músicos que nos están escuchando en este momento? Pues yo creo que lo más importante es que se den que haya un compromiso de conocer su instrumento es decir, es importante conocer el instrumento que tocan es importante conocer los amplificadores cómo suenan, cómo quisieran ustedes que encontraran su sonido me parece que es muy importante más que tener, digamos, cosas caras y cosas bonitas como que se den a la tarea de conocerse a ustedes mismos tocando el instrumento y también cómo lo podrían hacer mejor cómo podrían acercarse más a ustedes a conocer los amplificadores cómo suenan a buscar su sonido creo que eso es muy importante creo que es muy importante la interacción con los equipos que tocan querer investigar y aprender un poquito más de sus pedales de todas las cosas chéveres que tienen para que le puedan sacar como el jugo pues como dicen sacarle todo el potencial a los equipos estudiar bueno, digamos que estamos hablando de la parte técnica la parte técnica sí o sí me parece que es acercarse a conocer más las cosas con las que están tocando y ya pues en la parte humana pues estudiar un montón para ser mejores y sentirse a gusto con lo que están tocando y siempre tocar lo que les gusta yo creo que eso es muy importante efectivamente ahora que tocas este factor humano esta cuestión me surge la pregunta y es que es uno de los debates actuales con respecto al proceso musical nos hemos concentrado tanto en que los equipos suenen bien en encontrar una armonía con respecto a los sonidos y demás que en muchos sentidos el artista poco a poco ha ido dejando de lado su factor humano todos aquellos esos valores y demás cuán importante crees tú que sea todo este proceso que nos compone a nosotros como personas al momento de trabajar en un proyecto musical pues Miguel, yo creo que tener una banda es por un lado como tener una empresa pero también es como tener una familia entonces cuando te refieres a factor humano pues yo creo que yo creo que cada persona que compone una banda es un complemento en la misma a lo largo de todos estos años me he dado cuenta de esto me he dado cuenta que en las bandas se cumplen cada persona cumple un rol distinto entonces está como el que no sé como el que se encarga de los diseños como el que se encarga de componer con algún otro como el que se encarga de de las fotos el que es más juicioso el que no es tan juicioso el que siempre llega tarde que no sé qué pero digamos que el factor humano debe radicar en lo que te decía ahorita en que a todos les guste lo que están haciendo en que tengan un objetivo en común el que sea sea pasarla chévere tocando con la banda sea ser famoso sea grabar un disco sea grabar una canción sacar unas camisetas tomarse unas fotos que es generalmente lo que quieran hacer las bandas irse de gira nacional irse de gira internacional lo importante es convertir la banda en un equipo de trabajo que tenga empatía y que tenga amor y cariño y responsabilidad por el proyecto y en la medida en que las personas sean humildes sean responsables y se apropien del proyecto se apropien del rol que cumple cada uno yo creo que que eso hace que muchas cosas funcionen al interior de una agrupación sí estoy realmente de acuerdo otra de las grandes preocupaciones que surgen actualmente por respecto a los proyectos musicales es la cuestión de definir como tal esa propuesta y es que llegar a definirla es algo muy complejo desde la experiencia de ver a tantos músicos y de compartir podríamos decir que entre comillas es compartir escenario al poder organizar varios eventos ¿crees que haya un punto en el cual un artista pueda llegar a definir totalmente claro el horizonte de su propuesta? Pues Miguel yo creo que no es decir yo creo que tener una banda y tener un proyecto musical es algo que va a tener un cambio constante por muchas razones por lo que pasa en el entorno por cuestiones externas de no sé Miguel de tendencias de tendencias no solamente musicales sino también de tendencias del mercado yo creo que sí es muy importante que las bandas encuentren una identidad musical con la que se sientan cómodas pero a mí me parece que esas identidades musicales están también dispuestas muchas veces a cambiar entonces no sé yo he conocido bandas que han cambiado su género que tenían un género muy marcado y de un momento a otro lo cambian porque estudiaron y les gustó otra cosa han escuchado más música y les gustó otro género como hay bandas que llevan toda la vida tocando lo mismo porque les gusta ese género porque les gusta esa identidad pero yo creo que tener una banda es también estar abierto a los cambios a los cambios con los que va el mundo también andando en cuanto a las tendencias no quiere decir uy que caspa porque así lo dicen uy que caspa ya cambió de un género a otro y quiso hacer otra cosa yo creo que mire yo creo que por lo menos en nuestro país que es tan difícil vivir de la música yo creo que lo mínimo que tiene que pasar es que siempre les gusta lo que están haciendo sin importar o sea sin importar que pase con los géneros que pase con que esté pasando en el mundo que esté de moda que lo que sea yo creo que que siempre para que las cosas funcionen uno tiene que estar feliz haciendo lo que está haciendo y le tiene que gustar mira es como no sé un ejemplo si yo te voy a vender este esfero y a mí no me gusta entonces yo te digo mira mira pues te voy a vender este esfero que a veces escribe a veces no pues el material es ahí como medio raro pero es chévere entonces tú vas a decir pero pa' ok no le voy a comprar ese esfero porque ella ni siquiera está convencida de que eso fuera es bueno pero si yo te digo mira te tengo el esfero de la vida o sea este man escribe 24 7 el material es súper cómodo la tinta es súper negra nunca te va a dejar parado al firmar algo entonces ya llega un punto en el que tú dices no ese esfero que tiene pa' lo quiero pero no tiene que ver con el esfero tiene que ver con mi actitud frente al esfero ¿sabes? entonces lo mismo pasa con las bandas si tú amas lo que haces si a ti te gusta lo que tú haces tú eso se lo transmites a la gente que te escucha a la gente que te ve a la gente que compra tu música o que escucha tu música eso se nota se nota un montón cuando uno hace lo que le gusta se nota un montón cuando uno está feliz haciendo lo que hace entonces yo creo que una clave muy importante es esa mire independientemente de lo que esté pasando en el mundo que puede cambiar tu proyecto nunca le pierdo es el amor la pasión y el interés por lo que estás haciendo ya el resto para mí son adornos entonces ya saben pilar fundamental amar su proyecto amar todos los componentes a quienes están involucrados en él y siempre defenderlo a toda apuesta wow estando en esto qué artista o qué músico o banda es de tus preferidas y por qué uy Miguel pues la verdad yo no es que tenga una banda pues favorita porque me gustan muchas y sobre todo porque conozco tantas bandas y sé lo tan duro que les ha tocado y con el amor que lo han hecho que yo independientemente de lo que toquen y lo que sea yo les tengo demasiado afecto y me gusta lo que hacen por el simple hecho de cómo lo hacen y pues Miguel es que llevar 21 años viendo a las bandas hacer todo con sus manos hacer todo autogestionado hacer todo con con el apoyo de nosotros con el apoyo tuyo con el apoyo yo de Will de bueno de empresas independientes también es yo admiro yo cuando hablo con Juanca con mis amigos yo les digo hey yo admiro mucho a la gente que pueda hacer una canción a mí eso me parece una vaina increíble o sea yo digo hacer una canción es algo muy pues muy chévere claro yo no estudié música yo no sé hacer canciones ni nada de eso pero a mí me parece increíble la gente que hace música me parece que tiene un don increíble entonces más allá de tener una banda favorita yo quiero mucho a la gente que hace música pero sobre todo la admiro un montón admiro un montón a la gente que hace música entonces no 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 quisiera como ponerle un nombre puntual a una agrupación o un músico lo que sea porque en general los admiro a todos admiro a todos los músicos que alguna vez he conocido que alguna vez han pisado esta casa que alguna vez han ensayado aquí que alguna vez han tocado en algún concierto que nosotros hemos hecho o en conciertos de gente amiga o sea la gente que hace música y se lanza en este mundo que se arriesga que lo da todo por lo que le gusta por la música que es su pasión realmente yo me le quito el sombrero y los admiro un montón y los quiero un montón entonces no tengo como un artista o una preferencia como tal sino los admiro un montón a todos los que hacen música genial corazón muy grande eso dice wow para ir cerrando un poco que recomendaciones ya nos has dado varias recomendaciones para todos aquellos que están interesados en tener un proyecto musical pero para ir cerrando un poco que recomendaciones tienes para todos aquellos que quieran consolidar su proyecto musical pues Miguel lo que te decía anteriormente creo que los proyectos musicales pueden tener muchas muchas formas muchos objetivos lo que te decía hay gente que mira yo llevo años viendo amigos parches de amigos que no quieren hacer giras ni quieren tomarse fotos ni quieren nada porque solo quieren venir a ensayar cada 15 días y pasarla bien entonces ellos no se estresan con platas ni con proyectos ni con nada y eso está bien es decir son un parche de amigos que se reúnen a pasarla bien a tocar de vez en cuando y tocan covers a veces hacen canciones propias pero no tienen digamos que aspiraciones más allá y eso está bien pero yo creo que las bandas que tienen aspiraciones de de querer hacer giras de querer sacar discos de querer tener mercancía sí o sí tienen que ver su banda como un proyecto empresarial donde cada persona que sea parte de ese proyecto cumpla una función especial en la banda como en una empresa una empresa tiene un gerente tiene una secretaria tiene un tesorero tiene sí igual igualito en las bandas y pasa así entonces hacer reuniones hacer cronogramas nunca es muy difícil que cinco personas que conformen una banda estén 100% de acuerdo con todo lo que pasa ahí por eso es importante saber llegar a acuerdos por eso es importante ceder en algunas cosas y por eso es importante siempre ver en pro a la banda y no en pro a nivel individual cuando haces parte de una banda se está hablando de un colectivo se está hablando de un trabajo en equipo de un trabajo en conjunto las personas que no puedan hacer trabajo en equipo que quieran llegar a imponer sus cosas me parece que son personas que dificultan mucho el desarrollo de una agrupación de una banda creo que hay que tener la mente abierta para los cambios hay que tener el corazón abierto para para las sugerencias hay que tener el ego muy bajito para las sugerencias hay que hay que ser humildes con la cosa y hacer cronogramas reuniones tratar de ponerse de acuerdo mi consejo es siempre tratar de hacer las cosas con personas que sepan zapatero a tus zapatos creo que eso es muy importante los productores musicales son muy importantes en un proyecto los fotógrafos son importantes en un proyecto los diseñadores son importantes en un proyecto las salas de ensayos los los promotores de conciertos o sea es todo un equipo de trabajo que hace parte o sea tener una banda no es ensayar y tocar tener una banda es muchas cosas tener una banda requiere mucho trabajo de la banda como tal así como del equipo de trabajo que la banda escoge para que los acompañe en su camino entonces es importante contar con esas personas a mi me parece que en Colombia cada vez están sacando más cosas de calidad y con y pues es decir de calidad que puede competir internacionalmente entonces me parece que ese es el camino el camino es saber que hay personas importantes que saben cosas que le pueden aportar a tu proyecto y para que eso pase hay que saber trabajar en equipo entonces creo que esa es como mi recomendación principal mis recomendaciones principales estas fueron las recomendaciones que nos ha compartido hoy en esta tarde Paola cuatro cuartos Paola cuatro cuartos ha sido al igual que muchas otras organizaciones y muchas otras empresas que estaban trabajando en la industria musical uno de los sectores de la industria del entretenimiento uno de los sectores más golpeados con esta pandemia con todas las cuarentenas y los tiempos de cierres y demás ¿qué consejo le das a las otras empresas que antes te están pasando por la misma situación que cuatro cuartos es difícil porque a veces es decir uno tiene muchas ganas de seguir con sus empresas con sus proyectos tiene mucho amor por eso pero digamos que el sector de entretenimiento el sector musical fue el primero que tuvo que cerrar y el último que va a poder abrir y no hemos tenido ningún apoyo del gobierno nunca no solamente ahora sino nunca y pues ahorita tampoco entonces ha sido algo muy complicado y pues uno tiene que parar pero nada más para entonces eso lo hace aún más complicado porque tú tienes que cerrar tu empresa cuatro meses y medio cinco meses seis meses pero tienes que seguir pagando el arriendo tienes que seguir pagando los servicios las puertas de los bancos o sea todo nada para nada para nada para para nosotros nada para para los músicos nada para para la familia los músicos o sea es una cosa bien complicada mi consejo yo siempre digo esto más que un consejo es como lo que nosotros hemos tratado de hacer y es de apoyarnos de la gente que nos quiere y tratar de resistir siempre pues hasta el final hasta donde se pueda y pues si alguien necesita algo en lo que nosotros podamos ayudar pues públicamente lo hago lo digo pues lo hago público si alguien cree que de alguna forma alguna empresa o algún músico cree que de alguna forma le podemos nosotros ayudar así como la gente que a nosotros nos quiere nos ha ayudado en este tiempo pues no duden en decirnos y claro que sí con mucho gusto vemos que podemos hacer entre todos genial Pau muchas gracias Pau ¿dónde te puede encontrar la gente en redes en la sala donde está ubicada? Bueno quiero invitarlos a todos a que conozcan cuatro cuartos nosotros llevamos en esta nueva sede dos añitos uno más ya que en la casa de Teusaquillo en la que llevábamos 18 años nos cambiamos ahora estamos ubicados en la calle 61 número 17 12 en una casa en un segundo piso tenemos cuatro salas de ensayo muy chéveres que ahora más tardecito se las vamos a mostrar pueden encontrar a cuatro cuartos en Facebook como cuatro cuartos música en Instagram como cuatro cuartos a mí en Instagram como Paola cuatro cuartos o en Facebook como Paola Cortés también yo estoy haciendo unas pequeñas capsulitas los domingos como contando cosas nuevas es algo muy cortico que no es más de cinco minutos como contando las cosas nuevas que están haciendo las bandas o en lo que andan las bandas en estos tiempos de pandemia entonces si alguien quiere contarnos que lanzó una canción o que tiene una empresa independiente algún proyecto independiente y quiere que la gente se entere y que sepan pues bueno también nos pueden escribir y podemos contar eso en la pequeña cápsula que se llama Domingos en Cuatro Cuartos con Pau y bueno estamos en eso los esperamos aquí en Cuatro Cuartos aquí también pueden conseguir mercancía de solo bandas nacionales CDs camisetas ahorita somos la tienda oficial de la etnia también pueden encontrar aquí toda su mercancía todos los CDs y pues de muchas bandas nacionales entonces si ustedes quieren también de algún modo apoyar ahorita a las bandas que no han podido estar en conciertos la única forma en que se les puede ayudar a ellos en este momento es comprando su mercancía entonces si ustedes quieren camisetas o si los pueden encontrar aquí en Cuatro C también si no quieren salir de sus casas no importa nos escriben y nosotros les enviamos también hay mercancía de Cuatro Cuartos camisetas maletas gorritos bueno si nos quieren apoyar también se lo enviamos a la casa si quieren venir a visitarnos y a conocer el lugar también bienvenidos muchas gracias Pau por tu tiempo por las experiencias que nos has contado los consejos que nos has dejado no me queda más que agradecerte y invitar a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en el futuro a que se den la pasada Cuatro Cuartos se den el tiempo de conocer la sala de conocer sus proyectos de conocer las bandas con las que trabajan Cuatro Cuartos y todo el talento que han apoyado de verdad que es una familia muy grande en la cual a pesar de que en mi caso tenemos a Migrant que es un proyecto alterno aún así yo me siento parte de la familia Cuatro Cuartos y eso digamos que siempre a pesar de que estemos un poquito separados siempre los voy a tener en consideración y siempre vamos a reconocerla como la casa de Migrant porque ahí fue donde nació Migrant 3 entonces muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por todo esto que nos has contado el día de hoy Miguel muchas gracias a ti por tenernos en cuenta siempre en lo que has podido por esta invitación tan linda y bueno tú ya sabes que Cuatro Cuartos es tu casa y la casa de todas las personas que deseen hacer música de hacer cosas chéveres y por acá los esperamos y por acá te espero cuando nos podamos ver de nuevo un abrazo muy grande y mil gracias por todo Miguel Agradecemos a todos su sintonía y esperamos el programa haya sido de su agrado nos veremos pronto en la próxima sesión de El Miri